Hoy voy a conversar con ustedes acerca de la investigación, el desempeño emprendedor en alumnos graduandos de nivel universitario. Esta investigación está dentro de la línea emprendimiento y pymes. Este trabajo fue desarrollado por investigadores de tres universidades, dos de la Universidad de Montemorelos, esta servidora y el doctor Jaime Rodríguez, la doctora Edalí de la Universidad Veracruzana y la doctora Claudia Madriaga de la Universidad Politécnica de Chiapas. Los estudiantes que decidan pertenecer a nuestra línea de investigación van a ser del semillero de investigación de emprendimiento y pymes que va a trabajar de manera conjunta con la Universidad Veracruzana y la Universidad Politécnica de Chiapas y tendrán la oportunidad de ir a compartir resultados de investigación en eventos nacionales e internacionales. Vamos a hablar hoy sobre el desempeño emprendedor. Consiste en la cuantificación de la efectividad y la eficacia de un individuo denominado emprendedor al estimar sus características, habilidades y cualidades, perfil, su capacidad de gestión emprendedora, procesos, relaciones interpersonales y su rendimiento, sus resultados, a partir de los indicadores para la creación de empresas o proyectos, generación de empleos e impacto social y financiero. ¿Cómo vamos a medir esto? Desarrollamos un instrumento a partir de Novelo 2016 y de ahí sacamos reactivos para dos dimensiones, la dimensión perfil emprendedor y la dimensión capacidad emprendedora. La dimensión resultado emprendedor es un aporte que hacemos nosotros a este instrumento. Esta investigación tiene dos elementos, una investigación cuantitativa que tiene 20 reactivos y una investigación cualitativa, una parte cualitativa donde hacemos preguntas abiertas y miramos el inventario emprendedor de los alumnos universitarios, graduandos universitarios. La creación de empresas, miramos la generación de empleos y el impacto en las ventas. Esta investigación es cuantitativa, cualitativa, transversal, correlacional y la población y muestra que tuvimos para esta investigación fueron graduandos de las tres universidades que estamos hablando. De la Universidad de Montemorelos había un total de 280, de la Universidad Politécnica de Chiapas 300 y de la Universidad Veracruzana Campus Tuxpan 135. El total de la población fue de 715 estudiantes graduandos y obtuvimos una muestra de 410 y eso equivale al 57.3 por ciento de la población. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son las características de esa muestra? El 53.8 eran hombres, el 46.2 mujeres. De esos estudiantes, el 89.6 eran solteros, el 62.4 tenían algún grado de dominio sobre el inglés y el 74.6 por ciento tenían 24 años o menos. En cuanto al nivel de ingresos, el 71.2 por ciento tenía ingresos inferiores a 5 mil pesos y del 22.9 por ciento tenía ingresos entre 5 mil y 15 mil pesos. La confiabilidad del instrumento en las tres dimensiones. El resultado emprendedor tenía una confiabilidad de .946 en la de perfil emprendedor de .844 en capacidad de gestión .92 y el total del instrumento que mide el desempeño emprendedor tenía una confiabilidad de .920. El instrumento al hacer el análisis factorial se agrupó en los tres factores determinados determinados por la teoría. El primer factor fue capacidad de gestión y las preguntas se agruparon de buena manera en ese factor. Lo mismo el segundo factor resultado emprendedor y el tercer factor perfil emprendedor también se agruparon las preguntas de acuerdo a la teoría. El KMO fue de .933 y el valor P fue de .00. La varianza total explicada con los tres factores fue del 61.755 por ciento. Hicimos adicional a esto un análisis confirmatorio en EMOS y pudimos encontrar cosas interesantes. Lo primero es que el instrumento se agrupó, se ajustó de buena manera. La teoría dice que un instrumento se ajusta si los valores de GFI y de CFI son superiores a .90. En este caso el valor de CFI fue de .94 y el valor CFI fue de .975 y alcanzó un valor de RMSEA de .45. Algunos actores establecen que un modelo se ajusta si alcanza este valor es inferior a .50 y en este caso fue .45. Queremos resaltar aquí que el instrumento no alcanzó el criterio de la chi cuadrada. Tiene un valor P de .00. Pero la teoría dice que se alcanza fácilmente el valor de chi cuadrada de punto superior a .005 si la muestra está entre 100 y 200 encuestas. En este caso nuestra muestra fue de 410 encuestas y nuestra interpretación fue que no alcanzó este valor por la cantidad de encuestas. Pudimos ver que los reactivos tienen correlaciones altas con relación a su dimensión. El que se observa correlaciones más altas es el del resultado emprendedor. Sus correlaciones son .83, .89, .93 y .93. Pero todas las correlaciones están altas con relación a la dimensión estudiada. Pudimos observar ahí a partir de ese análisis confirmatorio de AMOS que el perfil emprendedor y la capacidad de gestión tiene una correlación de .86 y es significativa con un valor P de .00. Así que podemos concluir a partir de este análisis que tenemos una correlación alta y significativa entre perfil emprendedor y capacidad de gestión. Lo mismo, tuvimos una correlación de .52 entre capacidad de gestión y resultado emprendedor. Y es significativa con un valor P de .00. Podemos concluir que es una correlación moderada pero significativa. En cuanto a los resultados cualitativos de la Universidad de Montemorelos y en parte cuantitativos, pudimos observar que el 49% de los graduandos encuestados manifiesta no haber creado una empresa durante el tiempo que estuvo en la universidad. Mientras que el 33% manifiesta haber creado una empresa o un proyecto productivo. En este momento, en ese grupo de graduandos, había 8 empresas registradas con RFREC funcionando y generando un rango de 2 a 6 empleos. En este caso, en el caso de la Universidad de Montemorelos, no se obtuvo un registro si habían ellos tramitado recursos externos para financiar sus emprendimientos. Con relación a la Universidad Politécnica de Chiapas, el 41.9% de los graduandos encuestados manifiesta no haber iniciado una empresa o un proyecto productivo mientras estuvo en la universidad. El 25% sí ha creado una empresa y desarrollado y ellos cuentan con 8 empresas registradas con RFC, generando un rango de 2 a 4 empleos. Y el 11% de los proyectos fueron financiados con recursos externos. Los resultados de la Universidad Veracruzana nos muestran que el 56.9% de los graduandos encuestados no iniciaron un proyecto, pero en la Veracruzana el 43.1% iniciaron un proyecto productivo o una empresa. 11 empresas registradas en el RFC y empleos en un rango de 2 a 5. El 12.9% han bajado recursos para financiar esos proyectos. El emprendimiento desarrollado en las universidades contribuye al proceso formativo de los alumnos, ya que ayuda a la adquisición de competencias conceptuales, técnicas, interpersonales y políticas. Martínez Garmelo 2017 lo describe así. El alumno encuentra información, la analiza, la sintetiza y se apropia de ella al aplicarla a su proyecto empresarial. Esta es una pedagogía de aprender haciendo, centrada en el alumno y logra que el alumno sea capaz de aplicar el conocimiento a la realidad empresarial. Y así obtiene un aprendizaje significativo. Estudiantes, los esperamos en nuestro semillero de investigación, emprendimiento y pymes. Estudiantes, los esperamos en nuestro semillero de investigación.